Muchos regalos vamos a tener Copos de nieve del cielo puedo ver Un lindo árbol, ten a decorar Y bolas de nieve lanzar Pavo, galletas y dulces comeré Regalos y dulces también recibiré Hasta muy tarde el cielo observaré Hoy viene santa La 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 Ho ho ho, es Navidad A santa en su trineo ya puedo ver Ho ho ho, un par de calcetas A santa esperaré ¡Feliz! Ho ho ho, qué diversión La bola, el paquete y un 30 de Ho ho ho, hoy cantaré ¿Quién es santa?